... ... ... ... ... La ciudad de Guadalajara ¿Cuál es el problema que estés filmando? ¿Cuál es el problema que estés filmando? Ya llamamos al 911, boluda. ¿Cuál es el problema que estés filmando, idiota? Estás perdiendo tiempo, llamá. Si nadie le va a hacer nada, flaco. Si nadie le va a hacer nada. ¿Se pasa a vos que haces filmar también? Sí. Si te roban a vos, no te roban a vos. Pero miren que ¿por qué se preocupan porque estoy filmando? ¿Cuál es el problema? Si no le están haciendo nada, ¿cuál es el problema? ¡Gracias! ¡Gracias!